Chicos, ustedes por ahí, no sé si han visto, pero ¿saben por qué a veces en algunos barrios, y sobre todo barrios complicados en tema de inseguridad, algunas tapias, tienen estos huecos? No, no. Que no lo va a ver en ningún lado. Es el ladrillo, el ladrillo... Hueco. Hueco. El hueco, el ladrillo de cemento. Ladrillo hueco con hueco. Esto se produce así. Esto se produce así, miren. Una barrita, todo el día el pedo acá, así. Ah, mirá. Hasta que se rompe. Esto porque, una vez me lo explicó, vos cuando andás en algunos barrios, complicado, vas a ver que algunas tapias tienen estos huecos. Cuando tienen esto, es porque un lugar es junta, y de junta de la pesada, es junta mala. Claro. Y mirá cómo cambia la cosa cuando se juntan ellos. Estamos en barrio Cabildo. El año pasado, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, es un grupo de amigos, de padres, de vecinos. Dijeron, che, hagamos una escuelita, para que este espacio, que es un espacio pensado justamente social. Atrás está el centro vecinal, allá está el centro jubilado, el centro comunitario de barrio Cabildo. Y estaba esta canchita que la había ganado la junta, sea la que sea. No vamos a echarle la culpa a uno. Y ahora, ellos, por ejemplo, tienen este del banco. ¿Cómo les va? Buen día. Estos bancos son nuevos. Sí, son nuevos. Hace dos días que los trajeron. Les dijo el profe, van a entrar ustedes a jugar. Sí, también, las mamás también precalentamos. Muy bien, muy bien. Hola, amigo. Hola, hola. Mirá, vení. Préstame esto, tenélo vos, tenélo vos. Vení, acompáñame. Los bancos son material reciclado. Y acá las mamás... Esperá, te tapé la cara. ¿Pero qué te estás tapando la cara? Esta es la camiseta nueva. De la escuelita de las cebollitas de Cabildo. ¿Mamás? Sí, yo mamaré una. Mamá de los chicos, un sueño tener la camiseta. Sí. ¿Y tener banco? ¿Qué no? Y tener banco para esperar a los chicos, porque si no, ¿dónde se sentaban? En el piso. En el piso. Y bueno, así es el esfuerzo de muchos papás que empezaron. Hoy, ¿cuántos chicos vienen a la escuelita? Hola, Freddy. Buenos días. Hoy tenemos aproximadamente 92 niños. Entre ellos tenemos chicas, chicos. Tenemos un niño con síndrome Down. Y tenemos cinco alumnos que tienen un retraso madurativo. Obviamente que siempre con los cuidados pertinentes, le damos el entrenamiento acá todos. Y son chicos que antes no tenían una posibilidad. Obviamente no pagan para venir a la escuelita, es una escuelita social. Es gratis, exactamente. Hay muchos chicos que no tenían esta oportunidad de entrenar, de salir un sábado a jugar. Cuando salimos visitantes son las 7 de la mañana y el portón de mi casa, los chicos están esperando para irse. Hay algunos chicos que la economía está difícil, no pueden pagar un club. Entonces optó, lo voy a llevar al club del barrio. Y vienen los chicos que están contentos con su ropa. Y bueno, están felices. Los más grandes que tenemos hoy, que no son los que están acá, pero los más grandes de qué categoría son, qué año. Y los más grandes son categoría 2008, 2009 y tengo algunos 2007. Al principio fue complicado traerlos porque... Estamos hablando de chicos que hoy tienen entre 14, 15, 16 años, en un contexto social complejo. ¿Y cómo lograste que se enganchen, que vengan? Y al principio a ellos les gustó que los chicos jugaran. Le digo, chicos, ¿quieren jugar? No quieren entrenar, no entrenen. Yo los llevo los sábados, vamos, jugamos. Un amistoso contra otro barrio. Los chicos, un sábado vinieron, jugamos. Estaban contentos porque ese día ganaron. Y después, el otro día, a la práctica que se hacía, vinieron dos a entrenar. Y después vieron los dos días, ya vienen a entrenar, ya tienen su ropa, ya vamos a jugar los sábados, tienen su papel, todo lo que hace falta para que compitamos, porque jugamos en una liga. Y la verdad que sumarlo ellos, y que vienen y te dan una mano, para nosotros es importante, porque logramos el objetivo. Y aparte, porque no, yo te pedí que me des las tapitas. Anda, tráeme las canilleras. Mirá esto, Néstor. Con tapitas, con tapitas, están logrando tener canillera. Mira, un dato, por ejemplo, que les queda, creo que les queda uno o dos fútbol sano, entre perro, espina y alambrado y desgaste, van quedando las pélotas. Pero juntan tapitas, y cómo es esto, cómo lo cambian por canillera. Esa es una canillera. Sí, y a través de Fénix, con Mexa, nos hizo la circulación con Fénix. Nosotros recaudamos 20 kilos mensuales, y ellos nos entregan 10 pares de canilleras. O sea, para 10 niños, tenemos canilleras. Y bueno, gracias a Dios, estamos al día, los chicos están comprometidos, la familia traen las bolsas con tapitas, y para la hora que todos los niños tengan. Bueno, seguramente después de esto, ojalá llegue más ayuda. Les hace falta muchísima ayuda, es todo un esfuerzo juntar las tapitas, ya tienen las conexiones, pelotas les harían falta, una red de contención para las pelotas, para que no molestaran a los vecinos, y que la escuela siga pudiendo estar en este lugar, que vuelvo a decir, hasta hace un año, esto era territorio perdido. Y hoy, esta es la imagen que tiene el playón de Barrio Cabildo. Gracias Freddy, fantástico, y me quedo con la imagen con la que empezabas. En vez de estar apoyado en una tapia, pensando qué daño van a hacer, o desviándose, digamos, de una buena acción. Desviándose de la ruta y del camino. De la ruta y del camino, que aconseja habitualmente las buenas costumbres. Exactamente. Los integrar a los chicos, nada más ni nada menos que con el deporte. Así que me parece fantástico. Y qué lindo que quedó el playón, Néstor. Exactamente. Muy bueno, cara y contra cara. Ahí está el teléfono en pantalla, 351-3184-793, para darle una mano. Las tapitas que por ahí se tiran. Se tiran, claro. Bueno, que lo llamen allí a los chicos de los cebollitas de Cabildo, para darles una mano. Gracias Freddy, en un ratito vuelvo con vos. Muy bueno. Ahora tengo que darle el...